En esta serie de podcast, elaborada en el marco del Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesía Artesanal Fase 3, vamos a analizar cómo influye la calidad de leche en la producción de quesos y qué podemos hacer para mejorarla. Bienvenidos a todos a este segundo capítulo de esta serie de podcast sobre calidad de leche aplicados a queserías artesanales. En esta oportunidad estamos con Fernando Dávila, él es técnico lechero, con una vasta experiencia en el trabajo en queserías artesanales. Y bueno, Fernando, queremos que nos cuentes un poco sobre la calidad higiénica de la leche y hablar sobre, bueno, de dónde provienen las bacterias que contaminan la leche, esos microorganismos que a veces nos generan tantos problemas. Así que bueno, te damos la palabra. María, bueno, muchas gracias primero que nada por la presentación y por la introducción al tema. Nada más y nada menos que calidad higiénica de la leche. Un tema muy amplio, muy complejo y el que hay que monitorear permanentemente. Vamos a separar primero que nada, porque es muy común que se lo confunda, lo que es calidad microbiológica, de lo que es calidad sanitaria. Para arrancar con la calidad microbiológica, primero, es mucho más amplio y abarcativo que lo que leemos en un resultado de análisis cuando nos llega de un laboratorio oficial competente. Puesto que en esta cifra que nosotros leemos están involucradas las bacterias contaminantes, pero también y en su mayoría las que nos van a favorecer en la producción de queso. Teniendo en cuenta que la leche es un alimento rico en nutrientes que todos sabemos y que tiene abundante cantidad de agua, un 87, 88% es agua, donde permite la vida, la reproducción de microorganismos y también la actividad enzimática. Hay bacterias que son, después que mueren, liberan la enzima, son endoenzimas y esa actividad necesita de agua. Entonces, tiene todo el microclima para desarrollarse, nutrientes, etc. ¿De dónde provienen las bacterias? Bueno, mirá, pueden provenir de diferentes fuentes internas o externas. En este sentido, debemos advertir que las exigencias en cuanto a calidad microbiológica para queso artesanal elaborado con leche cruda debe ser mucho mayor a las exigidas por las industrias, quienes tienen a su favor el proceso de pasteurización y también de dilución. Con la pasteurización eliminamos, como todos sabemos también, el 99% de las bacterias banales, o sea, todo y el 100%, casi todo, perdón, y el 100% de las patógenas. Y el efecto de dilución es, bueno, en una quesería promedio en nuestro país, pongámosle un rodeo de 30 vacas, 4, 5 vacas con altos recuentos enzimáticas, ya nos van a complicar la elaboración de queso. La industria de esa leche la diluye en 100.000 litros, 200.000 litros, a eso me refiero con el efecto de dilución. No solo pasteuriza, sino que también se diluye, entonces se puede minimizar el impacto. Pero la problemática del sector quesero relacionado a este tema, derivan contaminaciones de leches provenientes de animales enfermos o infectados, obviamente, a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando decimos que son de origen interno estos agentes contaminantes, que provienen de la ubre, las bacterias más comunes son el estafilococos aureus, que es el que causa la mastitis, la inflamación de la ubre, puede producir toxinas, y también tenemos, bueno, estreptococos, esterichia coli, que no es para descuidar, etcétera. Y como agentes externos, también tenemos, hay varios, pero bueno, voy a mencionar de plano la salmonella, que provoca salmonellosis, obviamente, una enfermedad gastrointestinal que puede ser muy severa. Y después la listeria monocitógenes, ambas muy conocidas por todos, la listeriosis es una enfermedad grave, puede llegar a causar la muerte en personas que tienen la inmunidad comprometida. Bueno, bacillus cereus, entre otros, pero salmonella y listeria no hay que descuidar. No solo por erradicarlas, sino lo complejo que es, por lo menos en el caso de la listeria, es muy complicado determinar dónde está el foco y la erradicación absoluta es muy complicado. Y bueno, para hablar de calidad sanitaria, a diferencia de lo que veníamos charlando, vamos a hablar puntualmente, para resumir por una cuestión de tiempo, directamente células somáticas. Bueno, ya es sabido que son leucocitos, glóbulos blancos que produce el animal para combatir estos agentes contaminantes que, de los que hablamos antes, en el interior de la ubre o del cuarto, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos está indicando este recuento de células somáticas? Bueno, de una manera casi directa, podríamos decir, nos está indicando el grado de irritación de la ubre o del cuarto, como una medida del grado de mastitis. Por eso nosotros decimos, el recuento de células somáticas muestreado en el tanque de frío es un indicador muy aproximado, pero muy aproximado, al grado de mastitis subclínica que presenta el rodeo lechero. Contanos un poco, por un lado, cuáles serían los valores ideales, hablando de recuento de células somáticas, para obtener un buen rendimiento quesero y una buena calidad de queso, y después ¿qué análisis podemos hacer y con qué frecuencia lo podemos hacer para saber la calidad que tiene esa leche con la que partimos para elaborar? Bueno, vos fíjate que en el correr de los años, varios años, las exigencias han ido en aumento, y cuanto antes teníamos un mínimo de 400.000 células somáticas por mililitro, actualmente estamos situados en 200.000, pero nosotros para quesería, como queser artesanal, estamos exigiendo o recomendando, exigiendo no, recomendando menor a 150.000 células somáticas por mililitro. Y te digo más, el ideal que tenemos planteados son 125.000. Y lo mismo nos pasa con el recuento bacteriano de aerobios mesóferos. El recuento bacteriano total, también actualmente la exigencia está en 50.000, y nosotros pretendemos estar en el orden de las 20.000 unidades formadoras de colonia, y también tenemos un ideal, al igual que las somáticas, que estamos en 15.000. Como ideal, pretendemos manejarnos en 15.000 unidades formadoras de colonia, y esto es recuento bacteriano, y el ideal para células somáticas, 125.000. Y bueno, se puede lograr, tenemos queserías y también productores remitentes, de verdad, pero bueno, hablando de que sería, están manejando un solo dígito, estamos hablando de queserías que tienen 5.000, el recuento bacteriano, otras 9.000. Eso es un indicador de que se puede. Simplemente, cuando damos una vuelta de tuerca, bueno, hay que monitorear, y cuando se estabiliza en ese número, recién ahí podemos dar otra vuelta de tuerca. Bien, y en cuanto a los análisis a realizar, en una quesería, con suerte podemos hacer acidez y pH, que sería lo ideal, una de las dos. El más común es la acidez, que debería andar entre 14 a 16 grados d'orne, y si fuera pH 6.6, 6.8. Más que eso, no tenemos para manejar, para hacer, pero bueno, no es poca cosa, y después, el resto lo recibimos mensualmente, si mandamos muestras a analizar, y bueno, con eso tenemos un panorama espectacular. Fernando, ¿podemos decir entonces que si partimos de leche, que tiene altos recuentos de células somáticas, vamos a afectar negativamente la producción de quesos, y también vamos a afectar la calidad? Bueno, sí, sin lugar a dudas, afecta la producción, más que de quesos de leche, sabiendo que una vaca, dependiendo de la gravedad, pero en promedio, y por tirar un número redondo, puede tener una disminución en la producción de hasta 600 litros por la lactancia de ese año, ya ahí tenemos una pérdida de la producción bastante grande, eso de una sola vaca, ¿verdad? Y bueno, y en cuanto a la calidad, sí, porque tiene afecciones, sin entrar a hablar de proteínas y rendimiento en sí mismo, pero sí tiene afecciones, por ejemplo, uno de los inconvenientes que limita el proceso de fermentación que necesitamos en un queso. Entonces nosotros contamos con que la fermentación produzca acidez, por ende va a bajar el pH, y esperamos, y así debería ser, para expulsar el suero. Nosotros con el descenso del pH logramos que el coágulo se contraiga, y después cuando en la tina cortamos con la lira, afinamos el grano, este pH sigue descendiendo, sigue acidificando, se sigue contrayendo ese coágulo, ese granito de guajada, y va ayudando a expulsar el suero, más allá de tratamientos mecánicos y demás. Bueno, al no tener esa fermentación, entonces estamos en un problema muy grave, muy serio, porque el suero queda atrapado adentro, cortamos el gel con alguna dificultad, es bastante difícil de trabajar, pero bueno, uno de los problemas que tenemos es ese, no fermentación, muy disminuida la actividad bacteriana, casi nula, y entonces queda suero retenido, y que nos va a dar problemas más adelante, ¿no?, en quesos madurados, básicamente. Por otro lado, influye sobre la grasa, mira, hay algunos trabajos de investigación que dicen que disminuye menos de un 10% en cuanto a cantidad de grasa. Pero sin embargo, lo que sí cambia, y mucho, es la composición. La cantidad total de ácidos grasos no cambia, pero lo que sí cambia es la cantidad de ácidos grasos libres, que estos van a ser hidrolizados, van a ser atacados por las lipasas presentes, que están en la leche, y esto sí va a dar un defecto grave después, por lipólisis, que se llama ese proceso, y que se traduce en un sabor y olor a rancio, como decía hoy, en quesos madurados, básicamente, yo qué sé, un esbrins, ponele, seis, ocho meses, ya puede aparecer un rancio bastante intenso. Contanos, Fernando, un poco, qué es lo que pasa con el rendimiento quesero cuando tenemos más titis, y después, qué pasa con los componentes de la leche, cuáles son los que más se alteran. Bueno, el impacto que tiene sobre la composición de la leche es brutal, brutal, no deja nada en su sitio, y por empezar a enumerar algunos puntos, nosotros consideramos como minerales estructurantes, calcio, magnesio, fósforo y potasio, que participan en el proceso de la coagulación, para dar un coágulo firme, bueno, todos estos minerales, calcio, magnesio, potasio y fósforo, disminuyen en la síntesis de la leche en la glándula mamaria, y aumentan los desestructurantes como el sodio y el cloro, que son los que menos necesitamos, por lo menos en el proceso de coagulación. Por otro lado, hablando de proteínas, del 100% del material nitrogenado, un 5% es nitrógeno no proteico, o sea que nos quedamos con un 95% de proteínas. De ese 95%, el 80% son caseínas, las alfa S1, alfa S2, beta y la capa caseína. El otro 20 son proteínas hidrosolubles, las llamamos proteínas del suero, que son alfa lactoalbumina y beta lactoglobulina. Estas no son coagulables, no son sensibles a la enzima coagulante, al cuajo, por lo tanto, se van con el suero, se pierden, no quedan atrapadas en el queso, digamos, en la red de paracaseína. También tenemos una marcada disminución de la caseína en la capa. Básicamente disminuye un 0,5%, pasamos de un 2,8% que normalmente tenemos a un 2,3%. Y esta es la proteína coagulable por la acción del cuajo, quien en condiciones normales también es ayudada por el descenso pH o la acidificación, que como decíamos antes, esa acidificación puede que no ocurra, o ocurre mucho menos. Y bueno, eso entorpece mucho lo que es la coagulación. Y otra anomalía que va de la mano de esto anterior, es que aumenta la producción de las proteínas hidrosolubles, la albúmina y la lactoglobulina, precisamente en un 0,5% también. Estas aumentan de un 0,8% a un 1,3%. Es decir, la caseína capa baja, disminuye un 0,5%, que es vital para nosotros, y aumenta de un 0,5% las proteínas del suero, que las vamos a perder. Hablando específicamente de la caseína, que es tan importante para la elaboración del queso, ¿por qué insistimos tanto en la importancia de que la caseína no se altere? Y lo que pasa es que la caseína como tal es una micela. Vamos a imaginarlo como un racimo de uvas, pero bastante esférico. Entonces, las uvas de más de afuera, digamos, son las caseguinas capa, que son quienes van a ser atacadas o hidrolizadas por el cuajo, que nosotros vamos a agregar. Todas las uvas de adentro, hay alfa S1, alfa S2 y beta. Y a su vez, cada una de estas submicela, están cimentadas o sostenidas, por decirlo de alguna manera, por fosfato de calcio. Entonces, cuando no tenemos calcio, no tenemos fósforo, o disminuyen mejor dicho, vamos a decir que disminuyen calcio y fósforo. Y la combinación de estos como fosfato de calcio coloidal dentro de esa micela, entonces no tenemos estructura. Es firme. Por eso es que tenemos un coágulo débil, gelatinoso, muy difícil de trabajar y que tiene un impacto tremendo en lo que es el rendimiento quesero. Justamente por pérdidas de finos, cuando trabajamos con la lira, afinando el grano, el suero, en vez de estar verdoso, pasa rápidamente por un amarillento y enseguida queda blanco. Ahí tenemos grasa, polvillo de proteína, es todo pérdida. Entonces es fundamental mantener intacta, lo más virgen posible, esa micela de caseína. ¿Es correcto decir que podemos perder más de un 10% en el rendimiento quesero si partimos con leche que tiene altos recuentos de células somáticas? Bueno, si nos basamos en algunos estudios de Uruguay y de otros países, hay casos más graves que pueden llegar hasta un 20% de pérdida de rendimiento quesero. No como tal en TINA, sino en la sumatoria. En TINA sí podemos hablar 8, 10%, hasta un 14% en casos extremos. Pero acá estamos hablando de, por ejemplo, una pérdida de producción de, como habíamos dicho, 600 litros por lactancia. Estamos hablando de 60 kilos de queso. En este mes de febrero 2024 vamos a asumir un promedio de 220 pesos por kilo. 60 por 220 nos da 13.200 pesos. Lo pasamos a dólares, a 40 para redondear, son 330 dólares. Pongámosle que tenemos 5 vacas enfermas en rodeo, que nos dieron problemas durante todo el año. Bueno, estamos hablando de 1.650 dólares que debieron haber producido. Sabían si tendrían que haber vendido como queso, pero eso no pasó. Por eso no queda ahí. Están después los quesos de mala calidad. Que se paga al menos, hay que llevar a fundición porque no salieron, por quesos defectuosos. Hay otra pérdida que yo no la estoy cuantificando ahora porque es muy relativo. Después están los gastos de medicamentos para paliar la enfermedad de la ubre o del cuarto. Hay un costo de mano de obra, ordeñando vacas enfermas, desviando la leche, enjuagando pesonera, o apartando en la manga, en la sala de espera, para entrarlas a lo último. Todo se traduce en un costo en tiempo. En la quesería igual, hay un tiempo extra en la quesería, por un enlentecimiento en la coagulación. El trabajo en el coagulo, que como hablaba antes, es bastante imposible. Y bueno, y lo que come la vaca, ¿no? Porque no apartamos la vaca del rodeo. Entonces come a la par de las otras, ración, todo, y todo incrementa el costo y no se traduce en producción o en queso. Entonces yo te diría que sí. Un 10% cómodamente, y de ahí para arriba, es lo que estaríamos perdiendo con recuentos elevados de células somáticas. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. No cabe ninguna duda que es fundamental si queremos lograr obtener quesos de calidad, partir de una leche de calidad. Así que, bueno, muchas gracias y los esperamos a todos en el siguiente podcast.